rola guadalupana. El conjunto ecuestre femenino de Apacer Grande en el Festival Internacional de la Mujer a Caballo mostró el talento necesario a la hora de crear las evoluciones coreografiadas a caballo con música de fondo. Durante su presentación proyectaron diferentes ejercicios los cuales fueron a alta velocidad, con lo que se demostraron la destreza que tienen las damas para montar y la buena rienda de sus caballos. Ocho es Luis Emilia Oliveros Duarte, Ana Paula Oliveros Sandoval, Aranzazú Reséndiz Landeros, Irene Galilea Luna Herrera, María José Rodríguez Ojeda, Elena Carolina Morado Rodríguez Morado. Desde pequeña me han gustado los animales, en especial los caballos. Nunca había montado, empecé hace relativamente como un año y medio, pero desde que entré al equipo se ha vuelto una pasión muy grande para mí, me gusta mucho. Pues igual casi toda mi familia ha hecho esto, este deporte y pues a mí también me gusta desde chiquita. Con la misma sinergia y la misma energía a través de Expressa TV, tu canal de expresión entusiasmadas concluyeron las pinturas charras. Informo para Expressa TV, Diego Martini.